El reloj, toca el reloj, no va el reloj, el reloj está tirado. Cercibotano, hay dicho airebecausaguiasnintendo.com, jajaja. No, no, es que... es que entraré aquí, es que entraré aquí. Si no estés en directe, me la sudaría estar 3000 hores donando vueltas. Pero estando aquí, haciendo directa, me gusta dar mil vueltas allí inútilmente. Picaría pausa, pensaría, no sé... No sé si me enteneu lo que voy a decir. Soto el Pitu Hype, sense ser el Pitu Hype. El Sandy... El Sandy me acaba de enviar a cagar. Muy bien, hombre. Muchas gracias. Me has enviado a cagar el Mario. No me queda todo claro. No, no es una vida. ¡Mierda! 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 ¡Oh! ¡Mierda! ¡Yuhuu! Vale, vale, vale. Vale, Sandy, vale. ¡Mierda! Son estrellas. ¡Yuhuuuuu! The Pit and the Pendulum ¿Vale? Si intento nada aquí, ¿qué? Vale, creo que ya me ha habido ¡Motas monedas! Que la cámara no ayude tampoco, ¿eh? ¿Vario? Ahora, a ver si, va ¿Te sobran las listas? ¿Pero por qué revistas, tío? A ver, a ver... Vale, está mucho que hacemos el reloj de parada O desde la edad, o tiranme desde la edad ¡No! ¡Eh! ¡Sempre tremolen! ¡Vale! ¡Fan un... ¡Fan un pequeño tremolo y después giren! Y este momento ha tirado el tirón ¡Gameover! No voy a entender lo que ha pasado aquí Estaba allí esperando a que tremoles Porque tremoles, ya vos fas 1, 2, salto Y no No ha tremolado ni ha hecho redébo Redébo No es trollejarme Cercibotano F.E.M.L Fail Espera, mira, primero voy a bajar a los monedos Aquí los de aquí va, eh ¡Ah, un premio! F.E.M.T. 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 Sercivolta, no. Depende de la hora en que entres al rellote, es comporta de una manera o de una altra. Sí, sí, lo sé, lo sé, a las dos es hasta aquí, tal y igual. ¿Lo veus? Mira el tremoló, va, hop, se enfonsa y después, mira, tremoló y llavors gira. Eso es per l'angle que no lo veig, pero yo no sé. Claro, eso si lo paro, cuando está todo plan, debería estar fácil. Me sigue arriscando mucho. Ah va, eh. Probableco que no ha capa dalt de todo. La pantalla que se dice... The Pit and the Pendulum. Pit, ¿qué volía decir Pit? El mando es una mica trolla. Ah bueno, me han ido capa dalt de todos. Y ya me lo trobaron. ¡Vamos! Tiedad Arrancar no había nada. ¡V egna vida! Vale. a ver a ver a ver a ver que a puta eso es muy sospiro ponía dos de junts a ver ah mira allí 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 no se que hay tal que deje o sea que es clarísima en el fendul ¡Here we go! ¡Here we go! La cámara, mira, me llega aquí No, no me llega La pondría más cerca de aquí A ver un moment Wait a moment ¿Está más la prop? No, es igual No, 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 no Ya lo veremos No, 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 no No, 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 no No, no, no 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 Es una trolejada real, ¿eh? No, pero no ha habido una capa aquí, ha habido una capa tal, ¡merda! ¡Frena! 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 ¡Vale! ¡Vale, me he chocado! ¡Vale! Uy, aquí ha caigado el vacío, ¿eh? Vale. Sobrebiscut a la catástrofe. Si seguimos ahí sí no sobreviviremos a la catástrofe. ¡Abre el 10 de vida! ¡Abre la catástrofe, la vida! ¡Abre la catástrofe! ¡Abre la catástrofe! ¡Tiene una copa más de 10 de baile! ¡Pero no hay una copa más de 10 de baile! ¡Somos cálculos! No he, no he entendido lo que ha pasado, ¿eh? Pero no pasé, no que lo entiendo, no me está el cero, ¿eh? En la antes decisión, la energía. La actitud positiva, ¡amón! ¡Agafat! Ahora girará y me matará. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos, lo fácil que es! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Ah! ¡Ay, cuánto temcio, eh! ¿Por qué me la doy a peper? ¿Por qué no me he agafado al hotel? ¿Por qué ahora he caído? ¿Por qué ahora he chocado? ¿Por qué todo? ¿Por qué pasa todo eso? Ya me dirás tú la cámara. ¿Dónde está enfocada la cámara? No es tan difícil, Mario. Un salt a entrar. Ahora, un salt. ¿Vale? 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 Mira, mira, mira. Vaya crack, Mario. Vaya crack. Apostuflan. Hostia, aquí tienes que... Me voy a jorarte, ¿eh? Ah, sí, para aquí. Voy a joder, sí. ¡Ah, qué bien! ¡Sendos estrellas! ¡Sendos estrellas! ¡Ah! 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 Em poso molt temps, com diria el David? ¡Ah! 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 Ahora eso no me torneré a pasar ni de coñera, chaval, pero bueno. Ahora eso lo tenía, ¿eh? Lo he hecho bastante bien. ¿Por qué no me agafa? Vale, Liena con Zara que va a quedar. Buah, chaval, ahora aquí la trolleja de máxima. Vale, tengo tiempo de pasar del tirón. Buah, es muy muy bien. Sí que he de hacer cosas. Vale, 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 vale. ¿Y habrá una estrella o qué habrá? Va, irá al de todo. Ya... Vale, hay un momento en que todos los están en plan, ¿qué es ahora? Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale. Ahí está. Muchos monos. que está mucha estona aquí fantástico y ahora que la vine ¿se va a venir o no? ¿no? 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 Hay que apuyado What the fuck Ah, venga, torna ahí. Torna, espera, pues no. Bueno, bueno, que eso es fácil. A ver, como he de fea yo, porque Mulsara enrere no fue ahí, ¿no? No, 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 no. Venga, i tornem-hi, hòstia puta. Gira més ràpid, home. Si encara que salti cap amb ell i no caigui, no serveix de res. No sé, pero que después... Igualmente espera que veni la bola. A menos el foco no ve hasta aquí. A nivel de plataformas 3D diría que es la pantalla más exigente. No sé, eh? No sé si es la más exigente, quiero decir, pero de exigente no es. No, ¿por qué no he saltado? No, no, no. No, no, no. No hay que esperar. Vamos, 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 vamos. No hay que esperar. No hay que esperar. No hay que esperar. No hay que esperar. Tengo cuatro, aquí estas las 5, y me quedará una y las monedas. Una que es las monedas vermelas y las monedas graves. En tranquilidad, en calma, se hace todo. A veces están perdiendo la calma y la tranquilidad. Ahora habría de intentar entrar a las 12 en punto. Falta todo el día. Intentar entrar a las 12 en punto. Esperamos aquí. Me va a ir al monteo. Entend la casa de las suites. Ahora tengo una mitad de chute integral. Me he descansado mejor el himno de la niña. No, 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 no. Cuatro horas de espera. Vamos, vamos, ya tenemos eso. A las 12 en punto, ¿eh? Has dado la minutera. Bueno, mira, las 12 clavadas tú. No pasa. Stop time for the red coins. Ah, mira. Trollets, trollets. Trollets, 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 Maxi. Trollets, trollets. Trollets, 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 trolls. ¿Pero qué no te agafes o las cantones? ¿Por qué no te agafes a la cantona ahora? ¿Por qué no me puedo agafar en esta cantona? A veces, explicadme porque a veces hace giro así y a veces hace giro así toda la boca. Es desesperante. ¿Qué hace ahí? ¿El flip? No, no, no. Ahora, joder, tío, es que... un pati... Está ahora al de todo, ¿eh? También habría probado de agafar... Habría probado de agafar todas las monedas, ahora que pienso. Primero todas las monedas y después... Ahora que está todo parado, habría de ser... relativamente fácil, ¿no? No, 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 no. Sí, sí. Sí, sí. 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 ¡Suscríbete! 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 Espero que estiguin aquí en línea recta. Aquí, aquí, aquí. Vale, 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 vale. Va, que son muchas, que son muchas. Venga, 80. Me faltan 20 monedetas. Como si va. Espera aquí, pero ahora no hay a... ¿Qué? ¡No! ¡No! Tenía 80 ya. Es feía así, ¿eh? Pero no es fácil. Con las horas paradas, con todo parado es fácil. ¡Ah, mira! Aquí también hay monedas. ¡No! Con menfalty una. Pero aquí esta tontería. ¿Puede ser? Aquí no se va a agafar el odocio. Pero voy a retornar. O no, vale, lo agafo. ¡Vuelve, Cerchi! ¡Vuelve, Cerchi! ¡Vuelve! Lástima ya lo tenías, ya te digo, ya lo tenías. No sé ni cómo he caigut pel forat aquel. Som molt trolls. Fan ganes de apagar... de apagar-ho tot i... de apagar, en pensar, todo el odocio. Hay todavía hay un mant infrastructure. Ya, me ded punya la pelo. ¡Estża1 de apagar la身cha, Te dar centre, Ya, sufrido, Y ya que lo гарas. Bien. De apagar, el copo. La pouring. También, sufrido, la para porqué lo que fue. ¡Suscríbete! Bueno, aquí voy a hacer triple sal. El doble sal em rebota la paret. Que es la manera exactament com m'he matat abans. Disculpe que no charme ni rebota, pero es que estoy muy concentrado. ¡No, no! Es que es para grabar la estrella aquella y enviarlo toda la mierda. ¿Quieres grabarte la cornisa? ¡No se ha de ser tan perfecta! ¡No se ha de ser tan perfecta! ¡No se ha de ser tan perfecta! ¡Guau! ¡Guau! Aguadi, aguadi... Justamente hay muchas monedas... Aquí no se me ha palmado antes 1, 2 y rebota Rebota, rebota y explota Mucha vida la merda No, aquí no se me había palmado antes Tenía 80 monedas A ver había un No Mamma mia Me agafo las monedas vermelas y paro Porque estoy saturado ya O no, aquí en cuantas horas Por 1 hora y media 1 hora y 20 Ay que no he Que no he parado el reloj a las 12 Mamma mia A la minutera a las 12 No he robado el reloj a las 11 No he pagado el reloj a las 10 Dos 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 Cos ¡Gracias! 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 ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Centos cuatro monedas! ¡Hay cien cuatro estrellas! ¡Ven cada! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Sin aquí! ¡Y una aquí, seis! ¡Y cinc aquí, once! ¡Ens anem a les cent quinze! ¡Y n'hi haurà més! ¡Unes cinc més amagades! ¡Ah, no sé on podeu estar! ¡Venga, va, mira, per desaturar-me! ¡Ay, aquí! ¡Aquí queda bien! ¡Aquí queda bien! ¡Termin! ¡Aquí queda bien! ¡Aquí queda bien! ¡Aquí queda bien! ¡Dos de que te volvió! ¡Es que habría de tomar la bomba! ¡Aquí queda bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Aquí queda bien! ¡Aquí queda bien! ¡Vamos! ¡Estamos! ¡Es que es una bomba! ¡Hala! Y me han venido Va, 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 una miqueta más Hostia puta, tío Hostia puta, pero como me rellisques aquí, Mario Estoy muy estresado No, aquí tampoco Aquí Qué, 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 qué. Tienes una cadena de las twas Háclate, que, a lo mejor, ahí va a ponerle a las twas ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, ya que caiga! ¡Colera! Venga, a ver a Mundo. ¿Me puedo arriba? Ah, tira aquí, se esclava arriba, tira aquí, tira aquí, tira arriba. Vale, vale, hay que derribar a vosotros que hay que seguir aquí. ¿Cuántos han fort, eh? Claro, tira, pago. ¡Pum! ¡Habas de todos! ¡Wow, espera! 6, 6, 4. Mira, tenía una. 7. ¡Mira aquí, aquí, aquí! ¡Gafate, Mario! ¡Vamos! 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 ¡Yahoo! ¡Senshin estrellitas ya! Vale, aquí ya no hay resmes. ¿Lo he quitado? ¿Lo había? ¡Ah, no! ¡Aquí había el capo! ¡Vamos! Aquí sí que irá la última fase, la 15. Venga, agafaremos alguna estrellita de aquí y... y plegaré pernafalia. Podría haber probado agafaros en monedas. ¡Vamos! 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 Oh no, 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 no Espera, espera, vine aquí vais, vine aquí vais, tirad, va bien. Aquí que ya, una vida o un montón de detrás. ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Oof. Es que si le pego, envía la moneda a él. Oof. 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 Eh, mira, allí hay una estrella, eh! Bueno, estoy dando perdos monedas, ¿vale? Estoy dando perdos monedas. Vale, pero ahora que no acaba allí igualmente. ¡No! Vale, ahora iré por la estrella, paso de tres maneras y iré por la estrella. ¿Por qué? ¿Por qué has corrido por allí? ¿Lo ha hecho sol? ¡Entralej infinita, este juego! ¡Suscríbete! ¡Hostia! ¡Dos un followers más durante este estir! Pero qué pasa, ¿qué pasa? ¿Tan mal de dónde lo hace? ¡Vale! ¡Vale! Més enrere que cap endavant, en cuestión de followers. ¡No! 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 Las! ¡No! 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 ¡No ¡Suscríbete al canal! Vale. Fins aquí. Fins aquí. Estic fent fallos molt... molt ridículos. Que formen part de la... de la saturació. Ui... Però bueno, ho he fet molt bé, ho he fet molt bé. Tinc un munt d'estrelles. N'he agafat com... 10, em sembla. Avui, o no sé quantes. Moltes. Una hora 38 minuts. Ja n'hi ha prou. És hora de dinar. Merci a tots els que m'heu seguit aquí. Moltes gràcies. Ens veiem a la propera, vale? Adéu, adéu.